Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana, hoy hablé con Juan Carlos Romero Hicks, que fue uno de los once que ayer y hoy estarán haciendo presentaciones como aspirantes de varias organizaciones de la sociedad civil para buscar la presidencia de México. Se pronuncia a favor de un gobierno de coalición, se pronuncia a favor de acabar con el presidencialismo en México, se pronuncia a favor de tu voto y se dice ciudadano que acabó haciendo política, pero que después de haber asumido la ciudadanía a los 18 años, pasó 25 años en diversas actividades que no eran de política y que ahora hacer política para él es lo que hacemos todos los mexicanos que estamos empeñados en hacer algo por México. Y Juan Carlos Romero Hicks es un posible aspirante de la Alianza Va por México a la presidencia de la República, posible aspirante. Hubo once. Y ahí hombres y mujeres se presentaron el día de ayer, lo harán también el día de hoy. En el foro sobre gobiernos de coalición, juristas y legisladores cuestionaron el exacerbado presidencialismo. Dicen que está en riesgo la gobernabilidad en el país. Por otra parte, el jurista Diego Valadez dice, las condiciones actuales, un gobierno de coalición es insuficiente, hay que hacer más. Legisladores federales y locales de Morena advirtieron a los magistrados del Tribunal Electoral que anular la ampliación del mandato de la dirigencia nacional es una intervención ilegal en su vida interna. ¿Qué es lo que quiere Morena? Mantener al ratero de Mario Delgado como presidente de ese partido político. Pero no somos iguales, ¿eh? Estos son peores. En otro pronunciamiento, la Convención Nacional Morenista arremetió en contra de los gobernadores y defensores de la dirigencia, a quienes aseguró que el proyecto de Yarin Otalora, ministro del Tribunal Electoral no es una intervención ilegal, sino que restablece la legalidad interna de ese partido político, Morena. Morena en la Cámara de Diputados buscará que antes que concluya abril sean aprobadas las reformas a la ley minera y a la ley general de aviación civil. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que la reforma al Tribunal Electoral haya fracasado. Ante críticas por sus constantes salidas de fin de semana, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, asegura que todo lo que gasta para ir de viaje en sus diferentes presentaciones lo saca de su bolsa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el primer paso para invalidar la reforma legal que busca transferir el control de la Guardia Nacional a la Sedena sin modificar la Constitución. Fíjense, hubo dos votos a favor de la militarización en el Pleno de la Suprema Corte. Uno, ¿de quién creen? Pues sí, de Arturo Saldívar. El otro, ¿de quién creen? Sí, de Yasmín Esquivel. Solamente esos dos votos, Arturo Saldívar y Yanine Esquivel. Y Yasmín Esquivel, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya sabemos de lo que puede ser capaz un presidente para acotar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia anular la facultad de los fiscales militares para solicitar a un juez u ordenar directamente la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, así como la entrega de datos conservados por empresas de telecomunicaciones. Luego que López Obrador arremetió en contra de agencias de investigación de los Estados Unidos, a las que acusó de espionaje, recibió a Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México. Al salir de Palacio, Ken Salazar no hizo declaraciones. López Obrador demandó a Estados Unidos que haga su tarea, porque allá también hay cárteles y ya vienen las elecciones y van a estar fastidiando con que van a intervenir México. El ciudadano estadounidense Sergio Borja Jr., hijo de Sergio Borja, exdiputado panista por Tamaulipas, desapareció en su trayecto entre Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al menos cinco cuerpos fueron hallados en dos hechos distintos en la región del sur de Zacatecas. Tras el asesinato de un líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se desató otra vez ayer una ola de balaceras, la quema de un inmueble, bloqueos con objetos encendidos y la presencia de hombres encapuchados y armados. La Fiscalía General de la República imputó a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, por el caso de presuntas torturas a Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, supuesto sicario de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Un juez federal dicta prisión preventiva contra Salvador González Guerrero, ex titular de la oficina de representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Inmigración por la muerte de 40 extranjeros en esta tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una riña entre migrantes venezolanos cerca del centro de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dejó un saldo de cuatro heridos, así como daños por un incendio registrado durante la gresca. Autoridades federales designaron a Andrés Quevedo como encargados del despacho del Instituto Nacional de Inmigración en Chihuahua. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación presentaron un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda de amparo por un juzgado de distrito a favor de Ana Yadira Alarcón Márquez, cuyo nombramiento para ser comisionada del INAI fue objetado por el presidente de la República. La Fiscalía General de la República indaga a 23 exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad por presuntamente ocasionar un daño patrimonial por más de 15 millones de dólares, unos 30 millones de pesos a la Comisión Federal. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó del choque entre dos aviones que se impactaron en pistas de rodaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de Delta Airlines, el otro de Aeroméxico. Agustín Karsten, director del Banco Internacional de Pagos, advierte que años de lucha en contra de las crisis económicas han creado condiciones que están sobrepasando los límites de la estabilidad del sistema financiero internacional. Sin que haya sido aprobada la iniciativa presidencial para eliminar a la financiera rural, Hacienda notificó a 107 funcionarios de esa institución que deberán preparar sus informes de entrega por separación de cargo. O sea, antes de que oficialmente se extinga esta instancia de la financiera rural, ya el presidente la da por muerta. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, en este sondeo de opinión, y les pregunto a ustedes, ¿ve usted en Lili Telles a un candidato a la presidencia de la República que pudiera ser aceptada por los partidos de la Alianza Va por México? 39% la ven como susceptible para ser parte de la Alianza, 61% no la ven ahí. Yo les agradezco, pasen formas de consulta en www.centralefmequilibro.com, en el Twitter estamos en arroba central FM y en arroba Pedro Ferriz. Ahí estamos, como siempre, para escuchar tu voz, tu opinión y hacerla saber a todo México. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats, en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp, así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.